Al más puro estilo de las máquinas de frutas, verás que Brilliant Fruits es un juego bastante amable que no te aburrirá, mucho menos por la cantidad de líneas ganadoras. ¡Vamos a ver más! Con 5 líneas de juego y símbolos que ya conoces y que fácilmente podrás alinear, nunca te faltarán las ganancias. Los premios son cada vez mayores, como siempre, con las barras y los 7s. Con 500 y 1000 créditos por 5 en línea cuando encuentres estos símbolos, pero el ícono que realmente estarás persiguiendo es el diamante. Brilliant Fruits es un juego que te espera en Caliente Casino y que si bien no cuenta con bonificaciones interesantes, puede mantenerte bastante atento con las ganancias acumuladas poco a poco. Atrévete a venir y probarlo. Brilliant Fruits es un clásico que no puedes perderte, así que déjanos tu opinión en los comentarios una vez que lo pruebes. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones porque muy pronto tendremos más sorpresas para ti. Además, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés enterado de todos los videos que tenemos para ti en Caliente Casino.